¡Eh, señora Condesa! ¡Sienta vos, mis Condeses! ¿No le falta más que dar de morda? ¡Che, Nicolana! ¡Che! ¡Te va a perder esto, otario! Usted me trajo. Usted me trajo, usted me aguanta. Los hijos son como la rama. Viven del tronco. Hasta que venga una boda de hacha y me quede con los muñones. Usted pronto aprenderá a rezar. ¡A correazo limpio, madrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que ya no lo cacha! ¡Que ya no lo cacha! El acento, el acento va en el difícil de traducir escribiendo el álbum. Tú mismo lo estás viendo. ¡Eh! Salga con otro organista que te pague mejor a ver si lo encuentra. ¿Con otro órgano? Sí, con otro órgano. Sí, lo que le haría falta a este es ensuciarla. Sí, señor de los ojos. ¡Pantelizó! Yo tendría que tener una base de lindefi. Estas que tienen acá. Esto lo vamos a hacer. ¡Cuño! ¡Bruto, bruto, bruto, bruto! ¡Fíjate! En ese segundo plano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caro! Sí, mi amor. Saca tu suerte, Juanita. Saca la suerte, Juanita. La una. Saca la suerte. Tu suerte, Juanita. La dos. Saca la suerte, Juanita. La tres. ¿Por qué no lo puedes hacer normal? Sí, aparte el más viejo que lo veo, mucho más viejo. ¡Ay, ya! ¡Suelve! ¡Lo tengo! Es un capricho. ¡Ay, ya! Usted pronto... aprenderá a rezar. Porque sé que la caridad es un grupo. Ya no habría por Dios cero al mundo. No, estarían todos en cambio. No, estarían todos en cambio.